Estamos hablando de Gonzalo Reac, arquero de Independiente. Lo vamos a ir viendo con el correr del TEC. Jugó muy bien, muy muy bien con los pies. Y es comprometido porque debuta un arquero que sí, bueno, no es que atajás, además tenés que participar. Exactamente, porque es la idea de juego del técnico. Yo me puse a analizarlo, me gustó mucho cómo maneja el posicionamiento y las posturas. Fíjense en esos desplazamientos cortitos, cómo está agazapado, cómo lo encuentras siempre bien para ahí. Es un paradito, va leyendo el juego y se va moviendo en relación a la distancia y a los movimientos del balón. No entra en acción cuando la pelota está a dos metros de él. Modifica posturas corporales y posicionales a lo largo del partido. Me gustó mucho al ver eso. Son hijos tuyos estos. Son arqueros más de manual, con conocimiento, no de tanta impuición. Con mucho despliegue técnico. Fíjate que ves pelotas con tomas bajas, como vamos a ver ahora. Se fue larga, ¿no? Con buenos gestos técnicos adquiridos, viste. Acá no tuvo nada que ver en el gol. Mostró, la verdad, que una buena carta de presentación. Acá, si viene esta pelota fuera de juego, la respuesta había sido muy buena. Fue una buena carta de presentación esta de Gonzalo Real. Un arquero que tiene un buen porte físico, un metro ochenta y seis. Fíjense cómo el equipo se vuelca y cuando tiene que descargar hacia el arquero, resuelve bien. Y a su vez lo entienden y se le muestran. Fíjense cómo se abren y encuentra lugares para distribuir y termina decidiendo bien. Esto es algo que lo está ensayando muchísimo Milito y que la verdad que este chico, por lo visto, se siente muy cómodo practicándolo porque lo realizó muy bien. Y en las propias palabras de Milito, ve al joven Rack como uno de los arqueros a tener en cuenta para el futuro. Es muy bueno.